Hola, bienvenidos a mi canal. Si nos visitas por primera vez no olvides de suscribirte para que no te pierdas los próximos videos y si ya estás suscrito regánalos un like. También te invitamos a que actives la campanita de las notificaciones. Hoy vamos a cocinar unos sopes. Vamos a ver los ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar medio paquete de harina para hacer masa, vamos a necesitar frijoles, queso, crema, lechuga, una aplanadora para hacer los sopes y para la salsa vamos a necesitar dos jalapeños, cuatro jitomates, un ajo, sal y un molcajete. Si alguien no tiene un molcajete puede usar la licuadora. Bueno, vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestros jitomates en un comal y también los jalapeños. Ahí los vamos a dejar a que se tuesten. Para hacer la masa lo único que necesitamos es echarle un poco de agua y revolverla hasta que se forme una masa. Le vamos a echar sal y un chorrito de aceite de su preferencia. Lo vamos a revolver muy bien hasta formar la masa. Cuando los chiles toman esta forma los vamos a apagar y los vamos a dejar enfriar. También el ajo lo vamos a tostar y ahí lo vamos a dejar que se enfríe. Ahora vamos a empezar a hacer los sopes en un comal y en la aplanadora le vamos a poner un pedazo de hule y vamos a hacer unas pequeñas bolitas de esta forma y las vamos a aplastar dándole la forma redonda. Ya que la tenemos así ahora la vamos a echar en el comal. Ya que la tortilla está cocinada por los dos lados lo que vamos a hacer es sacarla y pellizcarla de esta forma con mucho cuidado porque está bastante caliente para darle la forma de sope. Y así vamos a hacer con el resto de todas. Ahora vamos a preparar la salsa. Le quitamos todo el pellejo que se tostó en el comal y el ajo lo vamos a machacar junto con la sal. Y vamos a ir echando los tomates uno por uno hasta que todo se mezcle bien. Como ya les había dicho, si no tuvieran un molcajeta lo podemos hacer sencillamente en la licuadora. Y así vamos a ir deshaciendo todo. Ya la salsa ya la mezclamos bien, le echocamos que tenga sal, la probamos y la dejamos ahí para poder ahora cortar la lechuga. Lo único que tenemos que hacer es cortarla en rodajas. Así. Y de enjuagarla. Ahora vamos a prepararlas. Lo que vamos a hacer es poner aceite en un comal. Las vamos a llenar de aceite y les vamos a dejar que se cocinen un poquito con el aceite. Y le vamos a echar frijoles. Ahora vamos a echarles los frijoles encima. De esta forma. Y le vamos a dejar que se calienten un poco. Ahora vamos a echarles lechuga encima. De esta forma. Ahora vamos a echarles queso. Y por último les vamos a echar crema. Por último vamos a ponerles un pedazo de aguacate. Así es como quedan ya nuestros sopes. Quien quiera ponerle, yo les puse un pedazo de carne. Quien no, sin carne. Le vamos a echar un poco de salsa. Eso es al gusto de cada quien. Un poquito. Y vamos a disfrutarlo con un rico vaso de agua de naranja. Buen provecho. Gracias por ver mi video. No olviden de suscribirse y regálenme un like. Nos vemos en la próxima. Vamos a probar nuestros ricos sopes. Muy rico. No olviden de suscribirse. No olviden de suscribirse. No olviden de suscribirse. Gracias.